Odilín Morel, presidenta de Juntas de Vecinos en esta ciudad de San Francisco de Macorís, hizo este martes un llamado al general Suárez de Correa de esta plaza policial a enfrentar la delincuencia que se ha desarrollado en este municipio. Que trabaje, que aquí a Macorís se viene a trabajar, porque San Francisco es un pueblo que necesita el trabajo de un hombre fuerte, no que venga a maltratar, porque eso no lo queremos, pero sí que corrija esta delincuencia que está azotando a nuestros queridos San Francisco y la región. General, necesitamos imperiosamente que usted finalice lo que es esta delincuencia que no deja en paz a nuestros moradores. Aquí no se puede salir con una cadena, con una cartera, con nada, hasta la funda ya se la están llevando a la gente, gente que van a hacer una compra, se la quitan. Entonces, general, al exgeneral que estuvo aquí se le fue de la mano, a él lo arropó la delincuencia totalmente, porque como que se sentó. No queremos que usted venga a ser un general de oficina, salga a la calle, vea usted por sus propios ojos la situación imperante aquí en nuestro pueblo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.